Música Para nosotros sumamente satisfactorios, de un lado, como lo decía Inés Elena, el apoyo a Santiago Corazón es absolutamente sensacional. Nadie a veces lo percibe, pero una ciudad y una región que ha logrado superar niveles de mortalidad, que se tenían terribles en los neonatos, gracias a la gestión de Santiago Corazón, solo por tener la oportunidad de conocer esas estadísticas, uno dice que realmente valió la pena. Lograr sacar los niños adelante, los neonatos en una sociedad como la nuestra, brinda una calidad de vida en el futuro impresionante, ojalá el Estado pueda consciente de eso. Es decir, el ahorro en dinero y en recursos que tiene el Estado colombiano, y particularmente la ciudad y el departamento, gracias a Santiago Corazón, es una maravilla. En segundo lugar, la ciudad de Medellín, nosotros nos creamos todos en una Feria de las Flores que giraba alrededor del desfile de cigueteros. Es realmente el evento emblemático de la Feria de las Flores. Pero era una Feria de Ciudad monotemática. Tal vez el desfile de cigueteros era el único evento de ciudad sano, de día, bonito que teníamos en Medellín. Hoy en día, gracias al desfile de autos clásicos, ha habido ya una explosión de eventos que posteriormente han ido poblando la Feria de Pajaros y Flores, etcétera, eventos de sano esparcimiento. Yo creo, y creo no equivocarme, que el desfile de autos clásicos es el evento más multitudinario de la Feria de las Flores. En tercer lugar, no solamente es ese placer que se le da a la ciudad en una Feria tan linda como la nuestra, sino el placer de los coleccionistas aquí representados por Flavio, por Carlos y por la dirección de Carlos Pimé han venido haciendo cosas maravillosas. Yo creo que la organización de coleccionar autos clásicos y artículos en Colombia tiene, digamos, su sede ejemplo en Medellín. En primer lugar, tener la oportunidad de que la Fundación Museo de Transporte ya hoy en día tiene una sede tan hermosa como esta, que la estamos disfrutando entre otras cosas hoy en un día absolutamente primaveral. Esto es absolutamente desprestador. Haber logrado, como lo hicieron ellos, juntar voluntades con el Museo del Castillo para tener una sede de una asociación que se dedica a mantener vehículos de colección antiguos es una maravilla. El esfuerzo que disfrutamos todos los que pudimos seguirlos en el Facebook, ese descubrimiento que yo creo que Flavio tuvo mucho que ver con él y después fue fundado por Arturo y Carlos y también Juan Guillermo Correa que además se lo ha gozado escribiendo un libro sobre la historia de los películos aquí en Colombia. y en fin, toda la organización. Ver uno a este pobre montañero al lado de la Torre Eiffel montado en ese carro tan hermoso nos hacía morir a nosotros. La dedicación. La dedicación. Y todos ahí, no, es que nosotros somos muy montañeros. Nosotros somos muy malos, ¿no? Y decían, hombre, uno ahí al lado de la Torre Eiffel y todo esto, allá gozándose la... Pero son, bueno, son unos montañeros más educados que otros que somos más contra el traveso. De milagro, y no lo digo nada porque tenemos un patrocinador maravilloso en el destino, pero lo digo que le falta darle la botellita de agua a gente al que empiece a celebrar. Haber hecho ese esfuerzo, identificar el carro, conseguir recursos para ir a traerlo, que todavía están consiguiendo recursos para acabar de completar la plata, juntar voluntades para que les ayudaran con el transporte, etc. Que entre otras cosas tuvo su semilla en un motor que se descubrieron en Argentina, de ese vehículo. Y el sueño era algún día conseguirse los planos exactos para hacer una reproducción muy fiel del vehículo. Y resulta que se encuentran exactamente en el vehículo. Eso es una... Eso es una maravilla.